me dice esa pecueca hoy te voy a enseñar cómo se debe a maestrar tu mascota el caso mío es una cosita así es seguime hoy vamos a aprender a obedecer a su amo este es el asunto yo soy el man usted es el perro usted fue como perro estamos acá no a ver saber qué es esto una pelota atenderme yo la tiro y usted la busca si me entiendes traela traela a dónde vas traela 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 a taizo trae la berraca pelota venga yo disparo ¿entendés? ir por el pato venga aquí está el pato este es mío este es así venga aquí está el pato mira allá ¡eh! ¡eh! ¡caele atrás! ¡caele pues! ¡hasta que por allá allá! ¿me estás escuchando taizo? malagradecido te vas de mi casa lárgate que están pensando en otra perra ¡tai! 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 no lo tomes personal hombre no lo tomes personal hombre no quise ofenderte vos no sabes que eres el mejor amigo de lo hombre respetame respetame no, 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 no